Buenas tardes, amado auditorio del Delio de Chihuahua, nos encontramos en estos momentos de la calle Fuentes Mares, a la altura de la calle Jave, donde hace unos momentos una persona de 53 años de edad perdió la vida al caer, al padecer de un techo de este gimnasio de pesas, luego de que estaba realizando trabajos de mantenimiento en uno de los aires acondicionados. El percance se desconoce exactamente cómo ocurrió, pero este hecho generó una fuerte movilización de unidades de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado, quienes en este momento se encuentran al interior de este gimnasio, acabando la formación para dar fe en el descenso. Cabe señalar que familiares y amigos y conocidos de esta persona se mostraban un poco intransigentes debido a este lamentable percance, por lo que agentes de la Policía Municipal tuvieron una necesidad de intervenir para calmar los ánimos. Así mismo ya se encuentra en el lugar personal del servicio médico forense para realizar.